Como saben, bueno, actualmente en Marvel Studios están decidiendo realizar algunos cambios A los proyectos que están, comillas, relativamente cercanos Digo, no es que vayan a hacer mañana, todavía son hasta el 2025, güey Pero están cambiando desde ahorita cosas y agregando otras Porque quieren que sean súper exitosos, que sean súper hit, cabrón Entonces ya están buscando expandir los proyectos que han planeado O que quieren que cierren las fases 6 Quieren que sea como un mega madrazo, incluso superior a lo que ya tuvimos En su momento con Infinity War y con Endgame Que debo decirles que esas películas fueron tan exitosas Que están dentro del top 10 de las películas con mejor recaudación de la historia Aunque ahorita Avatar 2 ya se les está acercando, eso sí les voy a decir Entonces, ¿qué pasa? Quieren que estas películas nuevas se pongan a ese nivel de ganancias ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues evidentemente agregando todo lo que los fans siempre han querido ver Y han siempre chorreado Han siempre chorreado porque suceda, claro está La fase 4 sin duda no resultó ser nada exitosa Para Disney, es decir, Marvel Studios Y se dieron cuenta, ¿no? Que agregaron muchas también series Que no ayudaron tampoco a llenarse los bolsillos de dinero como ellos esperaban Así que ahora están planeando Que muchos de estos shows sean películas, ¿no? En vez de series Y bueno, algunos proyectos que quizás no estaban contemplando que llegaran tan pronto Lo van a tener que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije, quieren que sea como un parteaguas Las últimas películas de la fase 6 Y todas esas películas de la fase 6 Tienen que alimentar de manera correcta al cierre Es decir, Kang Dynasty y Secret Wars Entonces esas películas cercanas Tienen que ser un mega hit Como la película Spider-Man 4 Y la que les estoy a punto de decir De esta manera, ahora han apresurado la existencia de Doctor Strange 3 Sí, va a salir más pronto de lo que pensaríamos Sí, originalmente iba a llegar tras los sucesos de Kang Dynasty y Secret Wars Sí, era después Pero ahora han dicho No, es que si ya llega después Pues ya no va a ser lo mismo Y queremos que parte de lo que se presente en ese proyecto También se pueda utilizar en estos dos proyectos Entonces han tomado la decisión de que esta tiene que estrenarse forzosamente antes Entonces ahorita andan en mega chinga preparando esta película Para que pueda llegar antes Porque sí, sí se estaba apresurando Pero no tanto, Kang Entonces la van a apresurar para que llegue antes de estos proyectos Como dije Esos últimos de la fase 6 Todas las películas que están peleando tienen que ser un super madrazo Todas Y creo que sí lo pueden lograr Porque la verdad, todas están super llamativas Y quizás la fase 4 fue la culera La 5 va a ser la que va a redimir Y la 6 es la que va a cerrar con broche de oro Porque todos los proyectos Incluido este de Doctor Strange 3 Tienen la idea de que sea un mega hit Total Así que desde ya se han asignado varios equipos Para avanzar rápido en este proyecto Y que se pueda filmar a finales de este mismo Madre Santa 2023, sí O a inicios del 2024 Porque sí buscan un estreno A finales del 2024 O a inicios del 2025 Que es cuando ya van a llegar esas películas De esperadas de nuevas de Avengers Tal cual Y esta tiene que llegar antes de esto Porque bueno, tiene que estar Clea también En la batalla de Secret Wars Y también Doctor Strange Y si nos dejábamos fuera Pues no iba a ser lo mismo Queremos vender monos Queremos vender más monos Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues hay que incluirlos desde antes Y ahorita andan en chinga Realmente desconozco Me imagino que pronto nos vamos a enterar Desconozco cuál va a ser el plot de esto Y cuál va a ser la idea que ellos tienen Lo desconozco totalmente Pero vamos a ver qué pasa Porque sí, ya andan en chinga Y pronto nos vamos a enterar Esto mismo va a afectar evidentemente A los proyectos que son los más esperados Y los que ellos ambicionan más Que Skank Dynasty y Secret Wars Pues desde ya han llegado a la conclusión De que sí Después de todo Secret Wars se va a dividir en dos partes Pues hay tanto material Que esto es inminente Así en señores Ya se había escuchado esto antes De hecho Les diré la verdad Originalmente Skank Dynasty era Secret Wars 1 Y Secret Wars Es realmente Secret Wars 2 Pero ahí les va Al parecer Sería una tercera Secret Wars 2 Es decir que prácticamente Secret Wars está dividida en tres películas Aunque la primera Tiene un nombre distinto Pero sí Secret Wars está dividida En dos partes más Lo cual va a ser Una trilogía de cierre Que esto no había pasado antes O sea Esto es demasiado ambicioso Normalmente eran dos películas Como dije ahorita Originalmente Secret Wars Y Secret Wars era en la misma película Dividida en dos partes Pues bien Ahora puede ser que tendremos Una tercera Que va a ser una trilogía de cierre ¿No? ¿Por qué? Porque es demasiado ambicioso El plan De por sí Kang Dynasty Se puede vender sola Como una película propia Y aunque tiene un chingo De personajes Se puede vender sola Y ya Secret Wars Es como la batalla Como decirle Es que en En Kang Dynasty Se concluye Por así decirlo El tema de Kang Y al final Descubrimos la existencia De Beyonder Y Beyonder inicia Como este torneo De las galaxias De los De los Héroes de las galaxias ¿No? Y ese es como Este El Battlefield El torneo de batalla Y eso es Secret Wars Que esto también pasa En los cómics de Secret Wars ¿No? Y es parte de los Múltiples giros ¿Y cómo funciona? Pues si este cabrón Está loco Le gusta ver madrazos ¿No? Y entonces Lo que hace Es juntar héroes De distintos lugares De distintos universos Para que se enfrenten Entre sí Incluido el mismo Kang Entonces eso es lo que va a pasar En Secret Wars 1 Y no cabía En toda una sola película Hay que ser sinceros Entonces ahora se sabe Que va a ser Una segunda película más Entonces prácticamente Son tres películas Porque todas están Conectadas Aunque probablemente Kang Dynasty No, no va a quedar Autoconclusiva Bueno es autoconclusiva De cierta manera Pero si se va a continuar Con Secret Wars 1 Y Secret Wars 2 Pero bueno Todos pensaríamos Que la gran amenaza Vencer como dije Ahorita es Kang Pero esto Va a dar un giro Y aparece Beyonder Que es una versión Mucho más antigua De este ¿No? Pero allí no termina La cosa O sea Giro con giro ¿No? La segunda parte De Secret Wars Revela Que realmente El que salió Más chingón De todos Y el que creía Que no iba a ser Nada Es el Superior Iron Man Quien resulta Quien se le enfrenta Al mismo Beyonder Y lo termina Derrotando Es decir Que Beyonder Si, si es un cabrón Perrón y la chingada Pero el Superior Iron Man Resultó ser Mucho más inteligente Porque si Este es este Iron Man Que va a estar Interpretado por Tom Cruise Y Tom Cruise No iba a participar En esto Para estar de segundón Y pendejón El si iba a participar Tiene que ser Por algo importante Entonces nosotros Vamos a creer Que Beyonder Es el gran villano El gran chingón Cuando de repente Nos da este giro Y resulta Que realmente Si El Superior Iron Man Es el nuevo El verdadero villano ¿No? Es decir Que nos van a dar Un giro tras otro Lo cual no suena Nada mal Debo decirlo ¿No? Pues obviamente Quieren que sea Una experiencia similar A la que ya tuvimos Con Infinity War Que la primera película Dejó a todo mundo Con esa cara De que está pasando Porque se está Me revolcando En el piso Porque se está Desbaratando No me quiero ir Señorista Y así todos ¿No? Y en Endgame También fue de No mames Yo ni te conozco Yo soy Iron Man Yo ni los conozco Cabrones ¿Quiénes son? Así tal cual ¿No? Pues esto Quieren repetirlo Y están buscando Ir mucho más lejos También les voy a decir Que Doom Porque si está Leído los cómics De Secret Wars Doom de repente Se convierte En un supervillanazo Y pareciera Que él puede tomar El lugar Del gran villano Pero no No lo hace Porque sabe Que no puede Combatir con los otros Pero me imagino Que si irá a estar La batalla Entre el Doctor Doom Supreme También el chingón Junto con No me acuerdo ¿Cómo se llama acá? El que tiene Esta color blanco Y también evidentemente La batalla con Thanos ¿No? Donde le hace Fatality Si ponen eso Monos Güey Monos Venta Millones Pero bueno Superior Iron Man Es muy popular Marvel se dio cuenta Ahora que todo mundo Lo pedía en Doctor Strange Y que realmente decidieron Aplazarlo a este proyecto De Secret Wars Para que fuera un madrazo Mucho más grande Y beneficioso para ellos Entonces Por eso lo han convertido En el gran villano Porque saben que Es muy popular ¿No? Obviamente tras derrotar A Superior Iron Man Tendremos la gran revelación ¡Ja ja! Les dije que iba a ver Otro giro De que tampoco Es el gran villano Pues existe alguien Mucho peor Siendo probablemente Galactus Si Si bien Galactus Ya va a ser presentado Ligeramente En Fantastic Four No va a ser El villano Villanazo Este lo están reservando Porque es un cabrón Es Alberto Lambriento Cabrón O sea no mames Es un mono Entonces Vamos a ver Creo que Creo que sería El momento perfecto De manifestarlo Aunque No sabemos Cuando van a jugar Las fichas Cabrón La carta de Trampa Bajo el campo Y voltearnos La carta de Apocalipsis Y la carta de Onslock Que también Las van a usar Si yo estuviera Manejando Marvel No tiraría tan rápido Galactus Porque todavía Tengo que aprovechar Estos otros dos Villanos grandes Que han sido De los mejores Comics de la historia Claro Y apenas vienen Los mutantes Por lo cual Yo no lo haría Pero creo que Están reservando Por eso El MCU 2 Para poder Ir por esos Otros caminos Que si vamos Por acá Ya con Galactus Quizás ya no tenga Tanto Tanta cabida Ya no sea Tan interesante Vamos a ver Pero esa es la idea Debo decirlo Entonces No sé Que vaya a jugar Ya deben de tener Ideas de esto Y sabrán bien Como lo van a usar Supongo Pero bueno Para mi la idea De que el gran villano Al final resulte ser Este wey Superior Iron Man A mi me parece Una increíble idea Debo decirlo Pero bueno Este que opinas Respecto Les agrada Que venga Doctor Strange 3 Pues si Espero sea mejor Que la 2 La 2 era muy buena Pero le quitaron todo No es como Imagínate Es como Como una tipa Sabrosísima Y dice No pues le voy a quitar Las chichis Los silicones Le voy a quitar Las nalgas de silicón Y ya Bueno Sigue estando guapa Pues Pero ya no quedó Tan frondosa Como Así le pasó Doctor Strange 3 Creen que es una buena idea Dividir Secret Wars En dos partes Yo sabía Que iba a pasar Yo sabía Que esto pasaría Si Sabía Que iba a pasar Porque Es que es demasiado O sea Tenemos la historia De los otros Spider-Man La historia Del simbionte De Tom Holland Dentro de esta historia También de Secret Wars Los demás personajes También tienen que estar presentes Digo Son demasiadas cosas Entonces Obviamente Yo sabía Que no iba a caber En una película Ni en dos Si no en tres Entonces es entendible Pero bueno Ustedes díganme Su opinión sobre esto Obviamente Si iban a usar Y si iban a usar A Tom Cruise No iba a ser Así como por Ay Vean lo que ha dicho Tom Cruise Con Top Gun Ellos saben El madrazo Que se va a pasar Cuando se confirme Esta información Sabes El madrazo De ventas Que van a lograr Con esto Usted sabe Lo que van a lograr Entonces Ellos también lo saben Por eso Lo están haciendo Así Creo que me parece Una super idea Y si Estas películas Con estos actores Y con este elenco Y con todos los planes Pueden llegar fácilmente A ser más de dos mil millones Facilito Así les digo ¿Por qué? Porque va a ser Un deguste visual Increíble Entonces Y van a estar grabadas En 3D Con la tecnología De avatar Por si usted no lo sabía Pero ahora ya lo sabe Pero ahora ya lo sabe Van a estar en 3D Entonces Híjole Más chingón todavía Pero bueno Díganme su opinión De todos Por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!